Señor alcalde, gusto tenerle aquí en este espacio informativo. Muchas gracias Pepito, un saludo para usted, para los directivos de Radio Génesis, para los asocienios y asocienios. Muy bien, señor alcalde, en primer lugar usted ha tenido una posición clara de oposición a las medidas económicas respetadas por el gobierno de la ley del mundo. Mire, hemos sido muy frontales en expresar nuestro total rechazo, desacuerdo a las medidas adoptadas por el actual régimen mediante el decreto ejecutivo 883, que es liberar los subsidios al combustible. Y eso tiene ya una repercusión. A partir de ese pronunciamiento, el decreto ejecutivo 884, que declara al país en un estado de excepción, en un estado de emergencia, y por estar en esta área vinculada con el transporte, la Agencia Nacional de Tránsito, de acuerdo a la resolución 077, establece ya unas tarifas de transporte, sobre todo intracantonal, es decir, la transportación urbana. Nosotros, recordará Pepito, en el transcurso de esta semana, expresamos cuál era nuestro punto de vista, porque ya sabíamos, inclusive antes de la resolución 077, que querían darle esa responsabilidad, es decir, como dicen los muchachos, botarnos la pelotita a los municipios, y que nosotros ahora asumamos un conflicto social entre la comunidad, los transportistas y los gobiernos locales de los municipios. Y eso sucedió, porque inmediatamente se establece la resolución 077 y se genera ya un conflicto. Nosotros habíamos elaborado una resolución administrativa de conformidad a artículo 60 del Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización, que dice que en un momento de situación grave, de conmoción, el alcalde puede emitir este tipo de resoluciones debidamente motivadas y con argumentos jurídicos. Esa argumentación, la resolución y los decretos ejecutivos del alce de emergencia, en base al artículo 157 del COTAD, claramente decíamos de que este problema vuelva nuevamente a la Agencia Nacional de Tránsito, porque ellos son los que originaron el inconveniente. ¿Por qué, Pepito? Por elementar sentido común. Porque el mismo COTAD, o sea, antes era la ley del régimen municipal, hoy es el Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización, es la ley que rige a los municipios. Ahí se establece de que en los estados de excepción, como el actual, prácticamente nos quitan parte de la competencia, cualquier nivel del estado, y asumen nuestra competencia, en este caso la del tránsito, no la determinación de las tarifas. Cuando nosotros argumentamos esto, la sesión, perdón, en el transcurso de esta semana, existían argumentos de algunos señores concejales que manifestaban que no, que es ilegal, que no hay la figura de la suspensión. Y se suspendió... Suspensión de las competencias. De las competencias. Y se suspendió la reunión para estos días. Y pasó horas y nos dieron la razón la Agencia Nacional de Tránsito, porque en base al artículo 157, en verdad, nos retiran, diríamos así, parte de las competencias por el estado de excepción, y se ratifica que la tarifa para la transportación urbana es de 10 centavos más a la establecida. Es decir, en nuestra ciudad, de 30 centavos más 10, 40 centavos. Y también dice la resolución que se mantendrán únicamente las excepciones o los beneficios para las personas, subsidiarán, diríamos así, para las personas de la tercera edad, las personas adultas mayores, las personas con discapacidad y las personas, los jóvenes estudiantes. Solo para ellos se mantiene la mitad del pasaje. Pero no de los 40 centavos, de los 30 centavos, porque así dice también la nueva resolución, es decir, de la tarifa que estaría en vigencia antes del aumento de los 10 centavos. Es por eso que eventualmente debería ser 20, pero como están determinándose que debe establecerse la mitad del pasaje de la tarifa que estaba vigente hasta antes de la resolución 077, sería 15 centavos, y la tarifa para la transportación urbana sería 40 centavos. Bueno, les pusieron contra la espada y la pared a los municipios, señor Cade, siendo sinceros, porque de un lado está el reclamo justo de la ciudadanía, que dice, se va a encarecer más y obviamente pagar más el pasaje contra la transportación, y por otro lado también está el reclamo justo de los choferes, que dicen, bueno, se incrementó los combustibles, nosotros también tenemos que incrementar, ya no nos alcanza con las tarifas que cobramos, no nos alcanza, pues no. Mire, la gasolina sube un 29% y el diésel, que es utilizado por la transportación urbana y la mayor parte del transporte público, sube el 129%, perdón, 123%. O sea, realmente es un alza de los combustibles brutal, y ya nosotros preveíamos de que esa solo es alza generó una cadena de especulación, y no solo es pepito en el tema de las tarifas. Ahora, en todo, estamos con los problemas ya en los mercados, yo ponía como ejemplo solo los maduros, que antes yo compraba en el mercado a 50 centavos los 5 maduros, hoy me quisieron venderse en 2 dólares, y haciendo rebajar a 1 dólar 50. ¿Crees que los netes cuestan más también? Porque ya todo sube, por eso nosotros nos oponemos hasta el día de hoy, para que esperemos que el gobierno genere el diálogo que dice que es una característica, pero un diálogo sin condicionamientos. ¿Por qué razón? Porque dicen, a ver, vengan todos al diálogo, pero no subo las tarifas, no subo la, no derogo el decreto 8883. Es inamovible el decreto. Es inamovible el decreto, entonces, ¿qué diálogo? ¿Quién va a venir a sentarse a dialogar? Nadie, más bien eso genera una reacción social mucho más peor, conflictiva. Hoy, por ejemplo, yo había expresado mi punto de vista ante los medios de comunicación y le hacía un llamado respetuoso al señor gobernador, al doctor Hernán Crespo, que igualmente tengo una amistad con él. Le decía, los gobernadores en el país hoy tienen una gran responsabilidad de generar acuerdos, de llamar a los actores sociales, prefectos, alcaldes, representantes de los indígenas, seguro social campesino, comerciantes, transportación, estudiantes, todos los sectores. Tener la capacidad de liderar un proceso de diálogo. Y desde los territorios, pedirle al gobierno nacional, pero con los gobernadores. Que se genere las mesas de diálogo en la capital de la República, en el Palacio de Carondelet, que hoy ya no está en Iquitos, sino está en Guayaquil. Nuevamente que se vuelvan las hojas, como decimos los abogados, vuelva hoja cero. Y de ahí se genere un espacio de concertación, en donde todos, claro, estamos conscientes que el país está pasando por un momento crítico, pero todos seamos parte de la decisión que vaya a tomar el gobierno nacional para mejorar el rumbo del país. Pero de manera unilateral, ¿qué ha generado? Pepito, lo que estamos viendo son guerras, batallas. Mire, en la ciudad de Quito, personas tiradas en la calle, sangrando y ya existen muertos, agresiones, se ha dañado la propiedad privada. Me dio mucha pena que se destruya la gobernación, que es un bien patrimonial. Se destruyeron también los ventanales durante dos días del municipio. En ciudades para conseguir piedras, se rompen las aceras, se rompieron las aceras, se rompieron los muros patrimoniales en Quito. Es una... Pero, ¿por qué, Pepe? Porque no se llamó al diálogo de la concertación. Por eso, hasta el día de hoy, yo le decía al señor gobernador que estaba en la tarde en la alcaldía, vea, señor gobernador. No, todos estamos con la predisposición de colaborar para superar los problemas del país. Pero, por favor, dígale al presidente, desde los territorios, que quieren diálogo, pero sin condiciones, para que se deroguen las medidas, todos asumir nuevos compromisos, y ahí tendría que volver a foca cero también el tema de la transportación. Pero en este momento, Pepe, nosotros no nos vamos a cargar de ese problema. Ese problema, lo he dicho, ha sido muy puntual, porque tampoco hay que ser rostrandegues, ni ambiguos, ni tibios. ¿Es blanco o es negro? ¿Es positivo o es negativo? Hay que ser frontales. El problema de la alza de las tarifas, lo dije desde el inicio, no es nuestro problema, es un problema que tiene que resolver el gobierno nacional a través de la Agencia Nacional de Tránsito, y así lo ha hecho, con alcance a la resolución 077, que es la 081. Claro, que se dio el día a la una, se dio el día sábado, y la otra se dio el día a la noche. Ahí es la noche. Es la noche, ¿no? Señor alcalde, ¿qué va a pasar con otros medios de transporte, taxis cooperativas, que obviamente están exigiendo también se realicen las tarifas? Lamentablemente, como el mismo de que, la misma resolución de la Agencia Nacional de Tránsito, y es una obligatoriedad, porque la ley establece, claro, Pepe, las competencias del manejo de tránsito para cada municipio, pero la Agencia Nacional de Tránsito, inclusive, a través de las resoluciones del Consejo Nacional de Competencias, claramente establece que en el ámbito técnico tenemos que sujetarnos a las disposiciones y recomendaciones de la Agencia Nacional de Tránsito. No es que no quiero y punto, no. Por eso ya había manifestado de que esto de la alza de los pasajes tenga que resolver definitivamente la Agencia Nacional de Tránsito, que no es un problema nuestro. Y ahora, inclusive se dice en la resolución que los municipios tienen que a través de procesos técnicos establecer la alza de pasajes de las tarifas de los taxis, por ejemplo. Y el Consejo en las próximas semanas, el día de hoy ya hubo una petición, Pepe, de la Unión Cantonal de Taxis, aquí en el Cantón Azobis, firmada por el señor Castro. ¿Y cuánto cuesta una consultoría, Pepito? Porque es un chabajo grande. Está sobre el año anterior, hace dos años, la administración anterior se había pagado casi 40 mil dólares de una consultoría de lo que me comentaban hoy. Siquiera debe estar sobre los 40 o más, porque inclusive entran otras ramas de la transportación y esos gastos también para la municipalidad. Pero nos ponen a todos en este gran problema. Este problema no únicamente es los transportistas de la comunidad que nosotros estamos plenamente de acuerdo con el reclamo popular y es más, estábamos ayer en las marchas no como alcalde. Se identifican, dicen, pero usted participó en las elecciones anteriores con el Partido Social Cristiano y como que el Partido Social está dedicado con el gobierno. Mire, yo voy a ser claro, yo voy a ser claro, Pepe, porque yo no soy de las personas ambiguas ni estás con tibiezas. Yo participé en un proceso electoral siendo de parte de un colectivo ciudadano. Yo no soy militante ni estoy inscrito al Partido Social Cristiano, no. Ahí concluyeron otras organizaciones políticas, estaba Suma, Concertación, Arca, estaba Minga, estaba Juntos por Cañal, estaba el Partido Social Cristiano, que se identificó en el proceso con el Partido Social Cristiano porque era un proceso que avanzaba y ya no había espacios, los tiempos se acostaron para hacer las famosas alianzas, hicimos una alianza obviamente de caballeros, pero legalmente tuvimos que participar con ese número. Pero yo estoy toda mi vida identificado con procesos de formación de los sectores sociales, esa ha sido mi identificación. Y es más, estamos dando una demostración clara al interior del municipio, de que estamos trabajando, también haciendo obras ya, pero fundamentalmente pensando en el ser humano, pensando en las PEP, mejorando las condiciones de vida de los que menos tienen. Estamos trabajando muy bien en el ámbito social con mi esposo y con el personal de acción social municipal y con los empleados y trabajadores de la municipalidad y gracias a Dios con el apoyo de todas las instituciones del sector público porque se han sumado a una gran propuesta y como nunca antes, Pep, cuando antes había una presentación del voluntariado, tuvimos alrededor de 450 personas como voluntariado de acción social municipal y siguen inscribiéndose porque a la gente le interesa trabajar sobre todo en este tipo de áreas. Pero mi vida, toda mi vida me he identificado con los sectores de izquierda, así me mantendré. Y ayer me decía mi esposa, te pican los pies por salir a la manifestación. No es un tema simplemente por salir, es un tema que me nace desde el corazón y mantendré esa misma posición hasta el último día de mi vida, más allá de haber participado coyunturalmente con un partido político, con algunos partidos políticos, a la gente usted demuestra su convicción en las acciones, Pep, porque en cambio hay otros que dicen ser de izquierda pero son más pelucones que los de derecha, eso también es otra realidad que tenemos que aceptar, muchos dicen ser de izquierda pero ustedes vean, son más pelucones que los mismos de derecha, en cambio también hay del otro lado, hay gente de derecha que también en cambio en su corazón existen posiciones sociales de acercamiento con la gente, claro, no de todos, en cambio otros han mostrado ya definitivamente que no están con el pueblo y nosotros nos mantendremos en esa línea de estar siempre apoyando este tipo de movilizaciones sociales. Una pregunta ineludible señor alcalde es la situación que vive el país y lo que se viene para la ciudad se ha despreparado por mucho tiempo el tema de las festividades de la celebración por los 199 años de independencia española ¿qué va a pasar? Mire, hoy día conversaba yo quiero ser infidente conversaba con el compañero Belisario Chimborazo me llamó me llamó me escribió yo le devolví la llamada conversábamos sobre el tema de la situación de la realidad del país decía vea alcalde yo le veo ayer yo caminé detrás de Belisario Chimborazo en la manifestancia que chévere ¿no? que bueno me decía nunca pierda su convicción nosotros entendemos que usted estaba en un proceso electoral con una alianza pero sabemos muy bien de dónde viene y cómo está trabajando por su ciudad yo le decía al compañero Belisario estamos insistiendo le insistido al señor gobernador del día de hoy de manera respetuosa de que por favor genere diálogo para ver qué pasa con el país porque tampoco ya no es como antes que había paralizaciones de meses en el país solo estos días no más estos ocho días mañana nueve días y es un problema los mercados están sin productos no tenemos gas no tenemos gas no a pesar de que nosotros hoy se ha habilitado la vía allá a Cujitambo a Delig estamos con las las vías de las parroquias orientales porque la gente cita nuestros comerciantes quienes nos dan de comer son de las parroquias de las zonas rurales ellos ya están viniendo poco a poco a vender nuestros sus productos que es parte de nuestra jurisdicción no pero hay otros productos que son de otras regiones que es imposible acceder pero los mercados están en este momento desabastecidos yo le decía compañero chingorazo por favor yo creo que es importante también hacer una tregua hacer una tregua para que nuevamente el país comience a trabajar comience a desarrollarse hoy antes no había problema pero hoy con ambas manitos se lava la carne es por eso que sirve en casas trabaja papá trabaja mamá y las cosas están complicadas la educación cuesta si usted no sale a trabajar no hay quien le dé el pan de todos los días a su familia así sea vendiendo lo que sea hay muchas gentes que muchos profesionales inclusive en nuestra ciudad que no tienen cuenta de trabajo preparan comidita hacen sus almuerzos los mismos comerciantes que levantan una protesta no pueden meter pues no yo le pedí al compañero vea compañero por favor yo creo que hoy hablé también le escribí al compañero Yacu Pérez nos decía es hora de generar un proceso de diálogo pero el gobierno si tiene que flexibilizarse diálogo indicándoles que no hay cómo cambiar las cosas eso no es diálogo eso es una imposición y si sigue el gobierno en esta posición intransigente vea lo que está pasando en el país hoy veía con tristeza cómo le botaron una bomba a un policía y un policía se incendió en llamas o sea duele ver cómo a un chansulte la policía en cambio lanzó una bomba lagrimógena y le rompió la cabeza y quedó el muchacho en la vía y hoy veo que está con problemas con muestres cerebral ingresado en uno de los hospitales o sea eso no puede darse no puede darse eso duele y ver cómo estamos en graves problemas en la ciudad queremos avanzar para el tema del trabajo atender las necesidades de las comunidades y no podemos hacerlo tenemos también un poco de recelo pero yo espero realmente que le pedí le digo Pepe así con toda sinceridad dije vea señor comisionador más allá de que usted sea comisionador nosotros acá Dios nos puso en el espacio de estar en el municipio como asogueño por favor intervenga dígale que usted se ha reunido con la gente y exige al gobierno nacional que el diálogo sea sin condicionamientos que se sienten en la capital de la república y nuevamente si todos tenemos que hacer sacrificios por el país porque el país está mal pero que la resolución salga de todos para que no sea solo el presidente o los ministros responsables seamos todos eso es lo bueno comenzar a asumir también responsabilidades y generar una gran minga como estamos construyendo las cosas en nuestra ciudad una de las mejores formas de mejorar el país de mejorar la gobernabilidad es desde los territorios así es que espero Pepe así le digo como asogueño que se supere las cosas que se solucione no afecte a las vestividades no afecte a las vestividades el respeto institucional ahí no claro desde hoy ya comenzamos a la venta de los boletos mi esposa comenzó ya es una mujer incansable yo tengo que decirle esto que la admiro mucho es mi postaleza si Pepe es mi postaleza en el municipio ustedes han visto como ella trabaja los empleados y trabajadoras hoy se ha sumado a esta gran propuesta quiero agradecerles hoy nomás estaba en el cuerpo bomberos celebrando con ellos el día clásico de los bomberos un saludo para ellos para ellos y para todos los bomberos del canto de la provincia del país y todos saber que están sumados a un gran proyecto a una gran propuesta muchas gracias muchas gracias lo que estamos haciendo hoy por la ciudad que también tuvimos problemas pero bueno superamos los inconvenientes y estamos en este gran jet de golpear las puestas de instituciones de empresas para que nos colaboren con auspicios porque las fiestas estamos haciendo con autogestión Pepito con autogestión pero que bueno que me pusieron esa tarea estoy con todo cariño hoy nomás tuvimos un acercamiento con una empresa grande y tuvimos un aporte significativo y estoy más tranquilo porque el alcalde de Azogues eso tienen que saber los azogueños y azogueñas cuando se aprobó el presupuesto yo solicité que se ponga un candado para no ejecutar el presupuesto institucional no con platas de la municipalidad sino mediante autogestión y así lo estamos haciendo es complicado es difícil pero esos son los retos para eso es la autoridad no estar sentado en el escritorio salir a golpear las puertas vas a ir a las instituciones a la empresa privada en Cuenca por ejemplo aquí en Azogues nos están colaborando en Cuenca con mucha más razón porque en Cuenca no va a haber fiestas y si hay fiestas son limitadas mucha gente vendrá a Azogues y ¿sabe cuál es la alegría Pepe? que mucha gente en Cuenca dice que bueno en Azogues se está pensando en el emprendimiento en el artesano en el comerciante autónomo para que la platita se quede aquí en los Azogues es por eso que a través del departamento de desarrollo social estamos enlistando a todas las personas que quieran vender su sequito de pollo sus papitas fritas sus carnes asadas pero que sean primero nuestros Azogues nuestra gente de las comunidades ellos van a estar vendiendo en las afueras de los espectáculos públicos para que la plata se quede en los Azogues en la gente de Taday de Pindilí de Rivera de Cogitambo Luis Cordero de San Marcos de Javier Royola de San Miguel de Porotos y se quede también en la gente de Azogues de la ciudad para que podamos de alguna manera mejorar las condiciones de vida al municipio no le interesa tener rentabilidad yo que saco diciendo este rato que en las fiestas hemos ganado 100, 200 mil dólares y están en las arcas municipales no, no ya el municipio le está cobrando los azogueses los impuestos suficiente con lo que ellos están pagando es que tenemos que hacer generar espacios para que esa platita quede en Azogues mire estábamos planificando proyectado que a los 4 eventos gratuitos internacionales en el terminal en la plaza del migrante en el coliseo no iban en la plaza de la juventud iban a venir alrededor de 30 mil personas de acuerdo al trabajo que está haciendo la policía nacional y el ejército internacional vamos a tener sobre las 50 mil personas en Azogues ¿por qué? porque mucha gente de otras provincias que no tienen fiestas están viendo acá la posibilidad de disfrutar y dejar aquí la platita en otros azogueños para mejorar en alto las condiciones de vida porque ya estamos también cerca de otras fiestas que son la navidad en alguna cosita mejorar en algo para eso se está pensando y nos está yendo tan bien que ya estamos ubicándole como marca al Viva Azogues Festival no solo para este año para los próximos años porque Azogues tiene que ser tiene que venderse como una ciudad no solo de eventos artísticos internacionales sino también nacionales y locales pero sobre todo que conozcan nuestra gastronomía nuestra cultura nuestro patrimonio nuestro turismo eso es lo que queremos hacer por eso Pepe le estoy poniendo corazón a las cosas que estamos haciendo y con la bendición de Dios porque cuando alguien actúa con absoluta buena fe hasta Diosito le ayuda nos está yendo muy bien y espero que por favor los azogueños y azogueñas compremos lo más pronto posible las boletos porque de pronto el estadio se llena con gente de otros lugares y créanse organizamos estas festividades para que primeramente disfruten nuestras familias azogueñas que estén todos en los eventos así es que por favor ya están las entradas acá y se han vendido en miles las entradas ¿no? y pedirles que se acerquen a los puntos de venta que es el municipio Lemapal ¿no? que ya estamos ahí distribuyendo los boletos al igual que en un local de Junior Wushka en el terminal terrestre de Azogues ahí están vendiéndose los boletos a través de las tarjetas de crédito ¿no? así es que quienes no tengan este momento efectivo pueden comprar con la tarjeta de crédito ¿sería una pena que todo este esfuerzo no pueda cristalizarse si sigue esta situación del país o no? yo espero Pepito que la cosa el país no puede estar paralizado un mes imagínense lo que sería para el país paralizado un mes como estamos sufriendo como dice usted muchos sectores con una semana ¿no? nadie va a aguantar por eso nosotros esperamos que el gobierno se sensibilice ¿no? que escuche el clamor del pueblo ecuatoriano que genere diálogos pero diálogos cediendo posiciones ¿no? y que realmente decir al gobierno nacional que no genere conflicto social queremos los ecuatorianos vivir en paz y así estamos pidiéndole al gobernador y dando a conocer nuestro punto de vista para que estos acuerdos y estos consensos lleguen lo más pronto posible porque Azogues la provincia y el país necesita trabajar si no trabajamos realmente no estamos en nada señor alcalde para ir cerrando este diálogo agradeciéndole a usted su presencia aquí en Radio Génesis en este horario quiero hacer solamente una especie de síntesis ya hay muchos comentarios en esta transmisión y en estas declaraciones suyas de distintos sectores ¿no? hay unos que dicen que las competencias en materia de fijación de tarifas es única y especialmente del municipio usted ya lo ha explicado porque no es del municipio y solo Pepito ahí aclaras un tema así mismo es así mismo es pero verán a las personas que están opinando yo les doy toda la razón pero en el código orgánico de organización territorial autonomías y descentralización en la misma ley que rige a los municipios lean por favor el artículo 157 nos quitan parcialmente las competencias en estados de excepción como el que está actualmente sucediendo ¿qué tendríamos que hacer para que en este caso la Agencia Nacional de Tránsito no nos quite las competencias? primeramente tendría que reformarse el COTAD ¿y el COTAD reforma quién? el municipio o los asamblistas los asamblistas tendría que determinarse que el artículo 157 que sirvió de base para estas resoluciones de la Agencia Nacional de Tránsito son inconstitucionales a la gente hay que hablar con la verdad hay que hablarle la verdad y hay que decirle claras las cosas en este momento y es un tema inclusive nacional que si no estamos de acuerdo con el artículo 157 ¿no? tendríamos que demandar la inconstitucionalidad de ese artículo porque ese artículo está en la ley que exige a los municipios a la Dirección Nacional de Competencias y a la Agencia Nacional de Tránsito es decir este PP ya no es un problema nuestro es un problema del gobierno nacional el haber subido el combustible y hoy haber subido también la tarifa de los buses urbanos yo decía señora Cade que ponen al municipio entre la espada y la pared porque hay la presión de un lado que es de los choferes que dicen obviamente que el municipio asuma y que decida las tarifas pero hay otro lado también la ciudadanía no cabe que dice los 10 centavos es demasiado debería ser menos y que piden también que haya una renovación del parque automotor que las unidades por ejemplo son demasiado demasiado antiguas mire Pepito nosotros asumimos en la administración serios conflictos pero no quiero ya hablar del pasado pero ante los interrogantes de usted y de la colectividad tengo que decir hace 5 años ya tenía que funcionar la revisión técnica vehicular en Azoves hace 5 años que no sea 5 años que sea 3 bajemos pero hace 3 años ya tenía que funcionar la revisión técnica vehicular ¿para qué sirve la revisión técnica vehicular? para lo que usted dice Pepito que las unidades de bien que los asientos estén en perfectas condiciones que las unidades presten todas las seguridades y garantías recién nosotros el 6 de noviembre vamos a presentar el modelo de gestión de la revisión técnica vehicular que también nos obligó mediante resolución la Agencia Nacional de Tránsito para ser calificados y el próximo año vamos a comenzar ya a construir la revisión técnica vehicular en Azoves y es por esta razón que usted habrá visto inclusive en redes sociales que me reuní ya con el alcalde de Biblia y el alcalde del TAM perdón de Dele para ver si podemos también generar algún tipo de mancomunidad y poder beneficiar con nuestra revisión técnica vehicular a Dele y a Biblia porque ahí ganamos todos ahí tenemos la posibilidad de captar recursos pero también generar un servicio a estos tres cantones que somos cercanos hablo de Azoves hablo de Dele y hablo de Biblia ahí vamos ya a poder realizar ya no una una revisión visual sino una revisión técnica vehicular ahí vendrán ya exigencias para todo tipo de transporte comercial y de transporte público que estén en muy buenas condiciones y presten las garantías pero eso lo vamos a hacer de Azoveños y Azoveñas recién porque en este momento estamos tomando decisiones políticas decisiones administrativas y decisiones financieras esto debía haberse hecho Pepito hace tres y cuatro años atrás y no se lo hizo disculpa no quiero nuevamente volver al pasado pero es necesario para que la gente para que los Azoveños y Azoveñas vayan entendiendo que en estos cuatro meses y medio lo que estamos haciendo realmente son propuestas que le van a generar fundamentalmente un cambio de ritmo un cambio de economía y un cambio de presencia a la ciudad porque estamos trabajando para que en los próximos días en las próximas semanas poder darle una un diría generar o construir un escenario completamente distinto ya no es de Azove no es de Azoveños de antes sino de Azoveños grande que estamos construyendo entre todos y entre todas señor alcalde hay otra hay otra situación que dicen los choferes que el municipio les está deudando el transporte urbano que pasó con entiendo que hay un subsidio adicional del subsidio nacional para estudiantes y para personas de la tercera edad mire Pepe hay otro subsidio del municipio y no se ha pagado mire Pepito es que ahí hay un tema cuando llegué al municipio me entero que hay un subsidio sobre el subsidio un subsidio sobre el subsidio en este momento estamos con una deuda ya que sobrepasa los 600 mil dólares a los 600 mil dólares de los transportistas pero no es porque no hemos pagado nosotros reitero porque no se pagó aunque ya suene chillado esto no se pagó en la administración anterior y quedaron con deuda hoy se ha acumulado de estos meses porque además de eso no está presupuestado el subsidio Pepe no está presupuestado y el tema del subsidio sobre el subsidio se lo hizo en plena campaña electoral o previo a la campaña electoral es decir a más del subsidio que establece la ley se le ha puesto un subsidio adicional pero un subsidio nacional sin ningún tipo de impuesto para que la ciudadanía entienda era el pasaje debía haber costado para los estudiantes 15 centavos y costaba 10 10 esa diferencia lo cubría del municipio si pero eso no se lo hizo sin ningún criterio se hizo un subsidio y este momento yo le pregunto a usted Pepe ya no como periodista como comunicador ni yo como alcalde sino como ciudadanos como ciudadanos de a pie a la final quien va a pagar esos 600 mil dólares que le estamos agregando a los transportistas por el aparentemente subsidio pues ciudadanía nosotros mismos nosotros mismos porque esa plata no viene de ningún lado si nos estamos pagando nosotros con nuestros propios impuestos porque las azones deben entender que hay recursos limitados que vienen de las asignaciones del estado que son obras solo recursos para inversión Pepe solo para obra y hay otros que son recursos propios productos de los impuestos la contribución especial de mejoras de ahí se saca el famoso subsidio que la gente no está pagando pero a la final no paga el estudiante pero paga el papá en la contribución especial de mejora y los impuestos que pagan en la municipalidad es decir no le estamos haciendo ningún favor a nadie estamos generando más bien conflicto hoy estamos con un nuevo conflicto con los transportistas sobre el famoso subsidio sobre el subsidio que no sabemos por dónde pagar hay sectores de los transportistas que piden que se elimine ese subsidio municipal vea Pepe el último decreto de la agencia nacional de tránsito ya elimina los subsidios y únicamente ratifica de que podrán mantenerse los subsidios de la ley es decir los subsidios de la persona de la tercera edad del país del país también se daba pues no me parece que en Quito y Guayaquil también pero solo de pronto vea me parece que Guayaquil es un centavo y en Quito igual un centavo subsidio nosotros acá estábamos aparentemente subsidiando cinco centavos y aún así en Quito también hay deuda ya de más de un millón de dólares que no pueden pagar a los transportistas y son las dos únicas provincias tres únicas provincias es esto de provincias no hay ningún subsidio sobre subsidio ahí está únicamente respetándose el subsidio de ley es decir el subsidio para la persona de la tercera edad el subsidio para los estudiantes y el subsidio para las personas con discapacidad muy bien señor alcalde ya lo dijimos también hay una consulta sobre el tema de las tarifas para los taxis y para las camionetas ya lo dijo usted el tema del estudio la agencia nacional del tránsito Pepito nos obliga a realizar el estudio técnico y que las tarifas de los taxis se haga mediante un estudio técnico pero obligatoriamente de acuerdo a esta resolución y por las medidas económicas del gobierno habrá que revisar las tarifas también de los taxis porque todo es todo es proporcional y todo tiene una reacción muy bien señor alcalde muchísimas gracias nos hemos pasado un poquito de tiempo pero bueno era necesario escuchar al primer personero municipal y sobre todo en este tema tan controversial que se vende para el país el tema de las tarifas y lo que realmente va a sufrir todos los ecuatorianos pero sí otra vez pues no no pague el gobierno nosotros mismos somos los que pagamos todo a la final señor alcalde muchísimas gracias invitarles a las fiestas de azogues si bien es cierto no se van a hacer en estos días actividades masivas porque inclusive existe un toque de queda de 8 hasta las 8 de 8 de la noche a 5 de la mañana hay que estar ya todos guardaditos en la casa no viendo las rodillas pero bueno ya existe un poco de temor yo pienso que por seguridad la gente debería estar pronto en sus hogares pero ya van las cosas pasando nadie va a poder soportar una paralización de un mes acá todos necesitamos trabajar y una vez más mi llamado respetuoso para que el señor gobernador no pida que el gobierno nacional y ese es un pedido desde los territorios generen diálogo pero diálogo sin condicionamiento caso contrario el mismo gobierno nacional estaría generando más conflicto social y también más hachazo para nuestro país que necesita salir adelante con el esfuerzo de todos los ecuatorianos muchísimas gracias al señor alcalde de Azul doctor